A Llegado El Momento Ay no te desesperes y ten paciencia que toda la vida viene No se trata de velocidad sino resistencia a lograr lo que se quiere Por eso dale mueve, ay mueve la cadera, vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale mueve, sacude los temores, no te crees que tanto no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Pa' que salgan alegría y se lleven los dolores Ay, no te desesperes, que no hay urgencia Que llegue cuando llegue Que la vida no es de rapidez, sino de inteligencia Y yo sé que tú puedes, por eso dale, mueve Me mueve la cadera, vamos a gozar la vida En lo que la suerte llega, por eso dale, mueve Sacude los temores, no te quejes tanto y no me llores Y para que vengan que vos me more Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Para que traigan alegría y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores Y se lleven los dolores Dale, rompe los tambores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores Que traigan alegría y felicidad Que traigan luz y prosperidad Papá, mis hermanos, que traigan los niños sanos Que traiga amor a mi tierra Y una vez que se acabe la guerra Por eso todos agarremos los tambores Y que suene Que suene Pa se lleve los dolores Que suene Pa que nos haga milagros Que suene Pa que nuestra madrecita no dure más de cien años Que suene Pa que nos llene de amores Y no cure los rencores Que suene Que se lleve la maldad Y para que venga tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan en el mío los corazones Suena, suena, suena los tambores A ti traigan alegría y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores Se lleven los dolores, se lleven los dolores No le roquen los tambores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores Se lleven los dolores Que suena, suena, suena los tambores